Muy bien y ya estamos dando inicio al encuentro aquí en la casa de los potros salvajes del agua M Estadio JJ Pichardo donde los equipos de los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México Están recibiendo a sus visitantes e iguales universitarios de la Ciudad de México Los Pumas de la Universidad Autónoma Nacional Ahora en la categoría pre infantil un gran encuentro el que promete entre ambas escuadras Ambos han demostrado tener una gran habilidad a lo largo y ancho que lleva la temporada regular Y nos encantaría ver cómo se va a desarrollar este partido Recordarles que vamos a tener para todos ustedes a lo largo de la jornada sabatina La categoría pre infantil, infantil e infantil especial Así como el día de mañana la categoría infantil A y doble A ¡Que se ha muerto! ¡Que se ha muerto! Tenemos la primera oportunidad Van a ir por el costado derecho El movimiento de piernas es bastante bueno Ahí tenemos el tacleo Ahora viene la segunda oportunidad por parte del equipo Los Pumas que van a venir por la lateral izquierda Y se está llevando ahí una buena ganancia que los va a llevar Ahora está la primera oportunidad Son 10 por avanzar por parte del equipo De los Pumas que van a ir por la lateral izquierda Pero ahí tenemos el tacleo bastante bueno por parte del equipo del Estado de México Ahí está la segunda oportunidad por parte del equipo Ahí está la segunda oportunidad por parte del equipo Tercera oportunidad Tercera oportunidad Ahora el core va quien el pase es completo No, más bien 36 Corrección Otra vez vemos la ofensiva universitaria de la Ciudad de México Que ya están encontrando los espacios por el centro Logra quitarse un tacleo Se está escapando Y se va a ir hasta la zona de notación Me está marcando los primeros 6 puntos del encuentro Para el equipo de los Pumas Marcando la pauta aquí en el JJ Pichardo Para el arranque del marcador Ahora ya se viene el intento de punto extra Recordemos que en esta categoría el punto extra va a estar invertido La conversión tendrá el valor de un punto Mientras que la patada tendrá dos puntos VATIN árboles ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ya estamos ya vemos la formación todo preparado para que el equipo visitante realice la batalla de chicos después de su anotación ya está abandonando el emparrillado y vemos volar algunos pañuelos ahora vamos a arrancar la primera oportunidad y con ello la primera serie ofensiva del encuentro para el equipo de los ya tenemos ahora la segunda oportunidad son cuatro yardas por avanzar seis yardas por avanzar ya intentaban ir por el centro era el número siete por parte del equipo de los potros sin embargo ya están los tacleos presentes que con ello logran encontrar el momento correcto para frenar el avance ahora nos vamos a la tercera oportunidad yéndose nuevamente por la lateral derecha y van a buscar ganar algunas yardas aunque están pidiendo que el cambio de posesión sea en favor del equipo de los Pumas vamos a ver viene cuarta oportunidad situación de despeje ya va a venir el regreso nuevamente por parte de la escuadra universitaria aunque el tacleo bastante hace viene la primera oportunidad son diez por avanzar viene el coreback suelta el pase demasiado largo va a quedar incompleto para este número uno segunda oportunidad ahora se van a ir están haciendo la individual buscaban la grande pero no va a ser suficiente porque los potros estaban en el lugar adecuado para lograr frenarlos antes de que fuera un avance demasiado peligroso que ya lo es fue una muy buena jugada por parte del equipo de los potros que ahora la defensiva encontró por donde y lo logran detener antes de que causara daño este jugador de los Pumas ahora viene la segunda oportunidad van a ir por el lateral derecho nuevamente por ahí detienen otro tacleo bastante bueno de parte de este número siete que ahora el equipo de los potros está teniendo un segundo aire tercera oportunidad ahí está entregando el balón se logra quitar el tacleo pero ahí está el tacleo pandilla por parte del equipo de los potros que ahora están derribando y capturando cuarta oportunidad y largo la situación de despeje es inevitable vamos a ver si logra aprovechar el equipo de los potros ya tocó el balón parece que hay un fútbol y recupera el equipo de Seúl los Pumas se están quedando con el balón esto si es demasiado se queda con el balón y ahora vamos a ver bien ahora después del cambio de posición y arrancando el segundo cuarto del encuentro el equipo de los Pumas buscando aprovechar la posición bastante cómoda donde los dejan en la primera oportunidad de gol logrará llevarse algunas yardas pero de los potros que ahora nuevamente la defensiva ya van a buscar están intentando ir por el acarreo central termina muy bien la reacción defensiva de los potros y hasta ahí van a quedar amigos de Play Pro nos encontramos en el estadio Pichardo en la Guaén prácticamente iniciando el segundo cuarto del partido un equipo de Pumas al ataque y atinó el balón en la yarda 14 entregan al jugador número uno por el lado derecho intentaba el avance pero es capturado y entonces la cuarta oportunidad para Pumas con un desespero del lado izquierdo un corredor atrás y vamos resiguiendo el balón en el mariscal ese engaño la hace personal por el lado derecho está entrenando a Pumas en la yarda dos porque ya estamos en la categoría donde el campo es de 80 yardas logra frenar el equipo de potros a los Pumas y ahora es primera oportunidad para potros el balón colocado en la yarda dos de su propio campo y ahora es una oportunidad cuando conseguimos unas cuatro yardas llegando a la yarda seis será segunda oportunidad y esta vez es por el centro es la Carreo pero la defensiva de Pumas se planta ahí no le permite mayor avance quizás una yarda de ganancias será tercera oportunidad van a ser cinco yardas por avanzar ovejirá 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 y en el centro de la ciudad primero de la derecha llevando a este lado y por supuesto es primeros 10 para Potros y en la segunda oportunidad tuve Potros consiguiendo unas tres yardas será segunda y siete y siete por avanzar y segunda por el centro intenta Potros pero la defensiva de Pumas por allí no permite un gran avance jugará tercera oportunidad son seis por avanzar un engano y sale por el lado izquierdo el mariscal pero la defensiva estaba lista también y no permite un gran avance aunque queda cada vez más cerca del primero y es queda cuarto y se dan tres por avanzar y con problemas en el centro no alcanza a darse patada al jugador de Potros busca por el lado derecho donde llegan los jugadores de Pumas a derribarlo ganando gran yardaje el equipo de Pumas quedando el balón en la yarda trece será primero y diez para Pumas la primera oportunidad para Pumas y hay pañuelos en el terreno de juego un movimiento en falso por parte de Pumas van y cinco yardas para atrás un pase para el lado derecho y vuelan pañuelos pues el jugador de Potros iba haciendo interferencia defensiva vamos a ver que confirmen los oficiales la marcación ahí está la indicación ahí vamos a ver el Pugará primera oportunidad pero vamos a ver donde queda la pelota para Pumas la indicación es en la yarda diez que queda el balón primer gol para Pumas por el centro la carrera consiguiendo unas tres yardas el jugador de Pumas será segunda y serán siete para Alta y nuevamente por tierra esta vez llegando a la yarda cuatro la yarda cinco jugará desde ahí tercera y gol defensiva 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 y Pumas entrega a la chica número uno y el presidente se dio a este compañero contribuyó a un fin de la jugada y un pañuelo en el terreno de pego es contra Pumas es contra Pumas pero el jugador de Pumas le recibe un fuerte golpe bueno pues vamos a hacer los tachos no más sin abrocerá no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para la derecha, el paso es completo, el jugador número 11, el de Pumas, llevando la pelota hasta la yarda 12. Será entonces, segunda oportunidad, unas cinco yardas por avanzar. Es una carrera por el centro, busca, pero no logra más que tarde yardas, ya coloca el balón en la yarda 10. En tercera y tres para avanzar para Pumas. Y por el centro, llevando la pelota, aventa Cueo, sobre la yarda 3. Y al tiempo fuera, solicitado por parte de Pumas. Me imagino que estamos en los últimos segundos de este segundo cuarto. El equipo de Pumas, a tres yardas de touchdown, con primero y gol. Entrega no el balón al jugador, pero el centro se está avanzando al touchdown. Seis puntos más consigue el equipo de Pumas. Y el marcador ya nos indica, son 12 puntos para Pumas. Cero para Potros. Y el intento de punto extra es por pase por el centro. El envío es incompleto. La jugada voló un pañuelo que casi gaba Pumas, pero dadas las circunstancias, es declinado. El marcador queda 12 puntos para Pumas, cero para Potros. Y vendrá la patada de salida a cargo del equipo Auri Azul. Y lanzamos la patada, pero hay pañuelos. La jugada y el avance del equipo de Potros. Es Azul y Arda, 49, 48 del campo que defiende Pumas. Sin embargo, hay que ver de qué se trata el castigo y dónde deja el balón para Potros. Y con esta jugada llegamos al final del segundo cuarto. Acaba esa primera mitad, vámonos al medio tiempo y regresamos con acciones del tercer cuarto. Y regresamos a las acciones aquí en el estadio, licenciado Juan José Cozapat Pichardo Cruz. Y regresamos aquí en el estadio, licenciado Juan José Cozapat Pichardo Cruz. Iniciando el tercer cuarto, la patada de salida, la dio Pumas. La ofensiva la tiene Potros. Con primera oportunidad el balón colocado en la yarda 27. Un avance, un acarreo por el lado izquierdo. Y da unas cinco yardas a Potros, pero vamos a ver. Parece que hubo pañuelos. Es contra Potros el castigo. Y es la primera oportunidad de esta vez, 15 por avanzar. Ahí el tacleo lo hace el equipo de Pumas, atrás de medio campo. Pero al momento hubo un pañuelo. Una rudeza, es un favor personal contra el equipo de Pumas. 15 yardas, Castellana Pumas. Y en el primer 10, el equipo de Potros. Y el balón colocado en la yarda 27. Dan 10 yardas más. Y el balón queda en la 27. Y es primera y 10. Para Potros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señora! ¡Vamos, vamos! ¡Abandonada! En la segunda oportunidad, en la izquierda están subiendo. En la izquierda, son el tipo de puto. Ya están en primer gol. El balón, aproximadamente, en la izquierda, 5. En el terreno de campo queda un jugador lesionado. Vamos a esperar que no sea nada grave. Para reanudar estas acciones. La jugada la realiza por el centro, el equipo de Potros, pero consigue una yarda máxima. Y será segunda oportunidad. El balón colocado en la yarda, 3. Y esa vez, el jugador número 5, lo entrega en la pelota por el abisterio. Consigue el pescado. Recordando el marcador, el equipo de Potros. El marcador que nos indica. Son 12 puntos para Pumas. 7 para un 0. ¡Para la go! ¡Para la go! en la ciudad de Pumas en el reviso se va a llegar a 39 en la ciudad de Pumas con primera oportunidad y un paso la primera oportunidad es para Potros y el balón va a quedar colocado en la llave 32 el campo que dictó por el lado derecho llegando a la tomada el picador número 5 de Potros logrando llegar a la llave a 10 con el primer de Potros amenazando con tomar más puntos en el marcador hay castigo contra el equipo de Potros hay 5 yardas para atrás será segunda serán 15 por avanzada y listo la primera oportunidad para Potros otra bola suelta y el jugador de Potros alcanza a cubrir la pelota en el Inter está perdiendo una yarda más ahora será segunda y 16 por avanzar para Potros otro castigo contra Potros ahora será segunda y más de 20 yardas por avanzar y le sacan la pelota al jugador de Potros y recupera el equipo de Pumas frenando de esta forma el avance peligroso que llevaba el equipo de Potros y Pumas tendrá primera oportunidad con el balón colocado en la yarda 23 y con la segunda oportunidad la carreo por el centro y Musiaca del primer 10 a mover las cabeznas dicen los oficiales y rápidamente llegamos al final del tercer cuarto para cambiar de terrenos los equipos y dará inicio el cuarto cuarto del partido el balón lo tiene a la ofensiva el equipo de Pumas y presionando y presionando y presionando y presionando el tercer cuarto el paso quedó corto y aprovecha la defensiva de Pumas para llevarse esa pelota recuperar el balón y ahora el primer 10 el balón colocado en la yarda 38 del campo que defiende con y bien y con primera oportunidad por otro en los cinco llevando la pelota al canto la banda y sigue corriendo y sigue corriendo lo alcanza y se trata que abandonó el terreno de fuego pero viene a combate lota hasta la yarda 25 a la yarda 15 porque hay que recordar que es un campo de 80 yardas esta categoría para infantil y por el centro intentando empujando el equipo de potros para conseguir una yarda una bola celda al momento del taclio le zafan la pelota y es entonces el balón que queda colocado en la yarda 21 será en tercera oportunidad 16 yardas por avanzar para potros y es tercera 16 número 5 ahora llevando la pelota para el lado derecho vamos por la esquina y no logra llegar a la línea original de golpeo será cuarta oportunidad y serán unas 11 yardas por avanzar y por la cuarta y 11 el subador número 7 de potros jugando la pelota pero pierde dos yardas en la jugada la primera oportunidad de pumas el balón en la 14 en la 19 es la yarda 19 para pumas mientras la pelota por el lado izquierdo el tirador de pumas buscando la 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 banda y apenas alcanza a dar la vuelta ganó un par de yardas será segunda oportunidad y van a ser unas 7 por avanzar segunda oportunidad personal por el centro y ya la pelota mariscal pero esta vez el avance es de solo dos yardas será tercera oportunidad son 5 por avanzar para pumas y hubo castigo por parte de otros que ya da gratis para pumas pero creo que quedarán se quedarán con el castigo será primera oportunidad para pumas y la defensiva de pocos haciendo el trabajo deteniendo una yarda atrás a los pumas las que se 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 El pase intentaba Pumas para el lado izquierdo, pero quedó corto el envío. Jugará cuarta oportunidad para Pumas. Y la patada de despeje por parte de Pumas es muy buena y abandona el terreno a la altura de la yarda 20, en la yarda 21. De ahí vendrá Potros con primera oportunidad. Y hay una bola celta que es recuperada por parte del equipo de Pumas. Y tendrá ahora el equipo universitario de la capital el balón en la yarda 26, con primera oportunidad. Y en primera oportunidad intentando una carrera por el centro que no le da ganancia más que de una yarda al equipo de Pumas. Y ahora tendrá segunda y nueve yardas por avanzar. Cuando los oficiales ya indican que quedan dos minutos de juego en este partido. Y por el centro llegando la bola para otra ganancia de una yarda. Jugará tercera oportunidad, ocho por avanzar para Pumas. Y por el lado izquierdo llevando la pelota el equipo de Pumas. Consigue el primero y diez. Mucho más. Consigue el touchdown. Seis puntos más para el equipo de Pumas. Sin embargo hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver quién cometió el castigo y si es buena la anotación para Pumas. El castigo es para Pumas. Y agarrando. Tercera oportunidad, ahora trece yardas para avanzar. Entregando el balón y repitiendo la dosis. Pero el cambio va a detenerlo en la yarda diezocho. Es primero y gol para Pumas. Y jugada personal del Mariscal. Va a quedar en la yarda uno el balón de Pumas. Y va a ser segunda y una yarda para anotar para el equipo de Pumas que pide un tiempo fuera. Y en segunda oportunidad llevando la pelota por el centro para el touchdown. Seis puntos más. Consigue el equipo de Pumas. Y con eso están marcando el final del partido los oficiales. Es el final del juego. El marcador definitivo. 18 puntos para Pumas. 7 puntos para Potros. Nueva victoria para el equipo de Pumas. Y en este momento vamos a ver el saludo entre los equipos. Con lo cual yo me despido y les digo hasta la próxima. ¡Algo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!